Música 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 Ah, bien, bien, hasta ahora se viene la costa, 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 está Javi, 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 y junto a Ricardo Barbona, sale jugando, la gente está entrenando se viene Chicago se viene la cosa se viene Javi, Javi, Javi 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!